Y muchas fans están enviando hate a IU por su relación con Jungkook de BTS Muchos fans se han vuelto bastante toxic con demás grupos o idols Sobre todo artistas femeninas Esta vez la cantante Lee Jae-un, mejor conocida como IU Está haciendo la big de Akos por parte de algunos ARMY En las redes, en su Instagram se puede ver miles de comentarios con emojis repulsivos Y mensajes de hate contra la idol Esto por parte de ARMY Bueno, no generalicemos, luego se enojan Más bien por parte de algunas ARMY No todas obviamente El motivo se debe a su relación de IU con JK Sabemos que Jungkook habla sobre el profundo amor que siente por IU como fanático Y es su mayor idol femenina Incluso en una ocasión el chico reveló que está enamorado de ella Ya que la ve como su crush imposible El idol fue escondidas de todos al concierto de IU en Seúl Para verla en persona Incluso trajo varios regalos y fue captado caminando por el recinto Con una cara de felicidad y bailando Esto despertó los celos por parte del fandom Y por este motivo le mandaron mensajes de hate en su Instagram Pero, ¿cuál es tu reacción ante este comportamiento?